No, no, no Ay, mi mamá me dijo una cosa De la calle nace la cumbia Que la vida la baila sabrosa De la calle nace la cumbia Quien no se ponga caimán Se le lleva ahí al loro huracán De la calle nace la cumbia Que no llora Callejera que lo baila y que lo goza Callejera que lo siente Callejera que te engaña y que te miente Callejero que no llora Callejero que lo baila y que lo goza Callejero Callejera Callejero Gracias.